Pobre pececito Se lo llevó la corriente del frío Quedó varado su abrigo en el río Por no aprender a nadar Cuánto barro trajo Todo ese cuento de andar convencido Fue cuesta bajo tu suerte y sabido Me quedo con lo que no está Va a pasar Todo esto va a pasar Nada más va a quemar Vivir en el bosque Va a pasear Todo esto va a pasar Nada más va a quemar Vivir en el bosque Me quedé esperando Si algún buen gesto volvía conmigo Cuando se tiende la mano, mi amigo No muerda eso no es de fiar Guardan rencores Los que no ven más allá de sus soles Que te acompañe la buena fortuna Que yo me voy a volar Que yo me voy a volar Que el saludo del bosque Que se callaron la pata con el hombro Les agradezco a todos ustedes La presencia de ustedes para nosotros fue fundamental Y una cosita que de corazón Y lamentablemente de los errores de la vida se aprenden Nos sacaron vallas Entonces más de uno se pasó de largo De corazón, en nombre mío, del grupo, de todos Les pido mil disculpas Son cosas que suceden El día de por la lluvia Hubo gente que no respetó Y eso que lo pedimos por los medios de comunicación del pueblo Pedimos por favor que respeten el cierre de las calles Que iba a hacer un par de horas nada más Parece que no todos nos escuchaban Así que en nombre mío De mi grupo, de la municipalidad De todos los que organizamos esto Porque en realidad le pusimos el cuerpo, el alma, la vida Pusimos en esto que era la primera Y deseamos de corazón que saliera todo bien Que todos se fueran contentos Pero bueno, hay gente que parece que no piensa lo mismo que nosotros Levantaron vallas en dos o tres lugares Hubo gente que se pasó de largo Y bueno, en nombre de esos No sé qué apodo ponerle Que sacaron las vallas Yo, mi grupo, la municipalidad Todos los que organizamos esto Pedimos mil disculpas Y ojalá que no vuelva a suceder Ni acá ni en ningún lado Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.